Muy buenas tardes, ¿cómo están apreciados amigos? ¿Cómo me le va todo? Pues Julio Prensa por aquí, como siempre, informándole de lo sucedido. Pues, bienvenido a mi canal. Pues le tengo un contenido más. Tiene que ver con una lavadora Sansu. Ya, esta lavadora ha presentado un problema, o mejor dicho, tiene un problema. Pues le voy a contar la historia. Esta es una lavadora, que la acaban de traer. La compraron, hicieron una compra, y sin ningún instalador, vinieron e instalaron allí. Pues, ahora la señora se queja de que cuando va a centrifugar, hay una vibración muy fuerte, que brinca para lo dado, y no puede contener, pues debido a tanto brinco. Pues le voy a decir, la instalaron, pero no tomaron en cuenta todo lo que dice el fabricante con su instalación. Puede ver el primer problema, aquí se lo voy a mostrar. Vamos a ponernos por aquí. Ya. Voy a ver, déjenme. Pues, mire el detalle. Ahora, se lo voy a presentar aquí. Fíjense lo siguiente. Observe este tornillo. Este tornillo que está aquí. Aquel que se encuentra allá. Y este tornillo que tengo aquí. Pues, fíjense lo siguiente. Estos tornillos los ponen allí, el fabricante. Para poder mover la lavadora de un lado a otro, y no haya ningún problema. Pues, mire lo que voy a hacer. Cómo lo voy a solucionar. Mire. Lo primero que voy a quitar es estos tornillos que tengo aquí. Son cuatro. Uno. Voy a quitar la tapa ahora. Ya. Ahora quiero que observe. Fíjense, el tornillo está anclado a la base. ¿Sabes? Está anclado a la base. Igualmente, este que está en la parte de arriba. Si usted lo observa, mírelo. Está anclado a la base. Igualmente, este. Fíjense. Perdón, que no se ve bien. Voy a hacer un giro a la cámara. Para que usted pueda observar. Y mírelo aquí. Este es el tornillo. Y mírelo aquí, donde está anclado a la base. Igualmente, aquí. ¿Ya? Ahora, fíjense bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es. Que voy a quitarle estos cuatro tornillos. Porque fíjense lo siguiente. Está fija. Mírela. Mírela bien. Está fija. No hay ningún tipo de movimiento. Mira el tornillo aquí. No hay ningún tipo de movimiento. Pues, ahora lo que voy a proceder es a quitarle dos tornillos. Voy a quitar el primero. Para que usted vea cómo es. Este. Es el más cómodo. Lo voy a quitar para que usted lo vea. Pues, fíjense lo siguiente. Míre usted lo largo que es el tornillo. Mire para acá. Lo bastante largo. Mírele largo en el tornillo. ¿Lo ve? ¿Y todo para qué? Para que él agarre la base. Ahora quédese observando. Lo voy a quitar. ¿Lo ve? Han de salir. Ya ahí está libre. Voy a hacer lo mismo con el otro. Míre le options. Mírem. Míreme. Pues fíjese lo siguiente Ya yo lo quité Ahora mire esto Ya yo lo quité Los tornillos Este ve ahora con la facilidad que se mueve Entonces esto Lo va a prohibir De que él esté como estaba Como un palo Que no quería Hacer ningún tipo de movimiento Pues Ahora le voy a explicar Cuál es el trabajo de ellos Ya, ellos deben de guardarse Le voy a explicarle ahora Por qué debemos de guardar Ahora le voy a poner su tapa otra vez de nuevo Porque estoy de seguro Que ella va a trabajar bien No va a vibrar No va a haber ninguna vibración Que era lo que tenía Al dueño Lo tenía ¿Cómo se dice por allí? Lo tenía preocupado Pues Este tipo de evento Que estaba sucediendo En la lavada Pues ahora le voy a poner su tapa Otra vez Pero yo sé que ella ya va a trabajar bien Pues ya estoy listo por aquí Ahora la voy a volver a conectar Y la vamos a poner a funcionar Algo que le noto aquí Voy a preguntarle a la señora Por uno cubre falta Que vienen aquí Porque estos no son Debería de tener Ahí enganchado Un cubre falta Para ponerlo ahí como tapa Y no lo veo Le voy a preguntarle a la señora A ver si hay algo Pues La voy a terminar Pues volviendo al tema Mi apreciado amigo Ya le puse una carga El cliente aquí Le puse una carga Ahora lo que voy a hacer Es que la voy a poner a trabajar Pero La voy a poner en un lavado Rápido La voy a prender Ya Aquí la voy a poner Miren este tipo de lavado Que es el más rápido Ya Aquí lo dice en inglés Lavado rápido Pues Le voy a dar ¿Qué? Pues ya empezó ahí Ahora va a meterle el agua Y ya se toma su tiempo Para eso Ahí va Pues Lo voy a mantener informado Cuando ella empiece a A centrifugar A ver si hace el meneo Que hacía Que ella dice Que se movía de aquí para allá Que lo único que le faltaba Me dijo la señora Era que le pidiera La llave apretada Para abrir la puerta Porque se salía de aquí Iba a parar para allá Pues ya empezó el agua Lo voy a mantener informado Pues ya usted desea Distinguidos amigos Ya ella empezó a botar el agua En cualquier momento Entra en el centrifugado Ya empezó a dar vuelta No sé si usted Alcanza a ver allí Ahí se ve De medio ladito Que ella está Fíjese lo siguiente Usted puede ver el tornillo Que está haciendo un movimiento De que ella está Centrifugando Está tan serena Que no se siente nada Ahí va agarrando velocidad Es muy diferente Ahora Es demasiado diferente Pues Ahora paró Va a poner un poquito de agua Y va a seguir imprimiendo Pues Ya le sigo diciendo Pues mi amigo Fíjese la velocidad que va Va rápida Y no hay ningún tipo de vibración No hay ese tumbuleo Que mencionó la clienta Y todo debido ¿A qué? A esto Pues mi amigo Es finalizado Ya gracias a mí Es finalizado Pues fíjese lo siguiente Estos se guardan Para cuando hay un traslado Porque ellos nada más trabajan Y en el momento del traslado Como ya le dije Las personas que no Que instaló No tomó eso en cuenta De hecho Le voy a mostrar algo aquí Aquí el fabricante Ya hace la alertencia De que usted tiene que retirarlo Ahí están los cuatro Ya Usted vio como yo lo pude retirar ¿Para qué? Para evitar esa vibración Son cuatro Que lo menciona aquí Usted tiene que retirarlo Para que no pase este problema Que estaba pasando Donde ya vibraba Pues mi amigo He finalizado Gracias a Dios Todo está bien Pude resolver este problema Espero que cuando Que este video Le sirva de algo Para cuando usted tenga Este mismo detalle Usted pueda resolverlo Como siempre Espero en Dios Que este video Le sirva de mucho Pues espero que Cuando lo vuelva a ver Le tenga un mejor contenido Y como siempre Se le pide de usted Su querido amigo Julio Prensa De Transferencia del Calor Pues como dice Mi grito de guerra Pues nos veremos En un próximo video Con Dios Que Dios Me los ayude a todos